¡Mira qué cositas más lindas hay aquí! Este es chango más. Sí, este es chango más. Mi favorito. ¡Ay, mira! Ahí vamos a... ¿Dónde está tu papá? Ahí. Ahí estos arbolitos se ven más bonitos. ¡Ven! Mi arbolito es chiquito, pero espero que el año que viene sea uno de estos grandes. Aquel grande que quiero. No vine a buscar nada de decoración, pero me encontré esto. Ya están poniendo, ya que aquí comienzan a poner las decoraciones súper tarde. Miren este arreglito. Este me encanta. Este blanco me encanta. Miren qué. Hay cositas muy lindas. Las luces. En realidad no vinimos a ver, no vinimos a ver nada de decoración para Navidad, sino vinimos a buscar algo para Elena. Pero me conseguí eso y me emocioné mucho, ya que yo aún no he puesto la decoración de Navidad, porque en realidad estoy indecisa. No sé si voy a poner la decoración ahorita o voy a esperar a hacerle el cumpleaños a María. Todavía no sé. Vine fue a buscar un regalo para Elena, ya que mañana cumpleaños. Elena es la hija de una amiga, a la cual yo cuido también. O sea, a Elena, no a mi amiga. Este, entonces, bueno, vine a ver regalitos para ella, a ver qué le consigo. Elena está cumpliendo un añito, estoy viendo juguetes de bebé después. Aunque para allá, ahí está María, viendo su disfraz. Hay muchas cosas lindas. ¿Ves esto? María, me voy a poner donde yo misma. Aquí se puede venir. Ya pusieron las cestas navideñas aquí en Chango más. Las cajas. Y ese fue el regalo que le escogimos a Elena. María, él dijo que cuando esté más grande se va a comprar uno para llevar su mate. ¿Has agotado cómo se pone? ¿Cómo te lo vas a llevar vos? Lleva. Yo no llevo uno mate. Nosotros no habíamos venido a este Walma. Este Walma es mucho más grande que el otro al que siempre vamos. Ay, pero hay cositas muy lindas. Hay muchas decoraciones, muchas cositas que me encantan. Estos envases están súper lindos. Son de vidrio. Tienen una decoración bien bonita, miren. Y cuestan $1,600. O sea, están súper bien. Y tienen muy buen precio. Este también, pero me gustan más estos. Este y este me encantan. Estos también están en $1,600. $1,599. Y esas cositas así. Estamos aprovechando y viendo adornos de novedad, mira. Ay, qué cositas más hermosas. Y están en estos nacimientos así. Y están económicos. Cuestan $759,50. Pero para que te salga este precio, tienes que llevarte dos. Pero están bien lindos. Bien están estos. Estos pesebros. Ay, este es así chiquitico. Qué lindo. Y esas al guinarlas abajo. ¿Estás cansada, María? Ya llegamos a la casa. Ya compramos el regalito de Elena. Compramos los materiales para hacer la hallaca. Ahora más tarde la vamos a hacer. Vamos a comer, que ya mami nos hizo el almuerzo. Nos hizo una rica pasta. Y luego vamos a picar todo para empezar a hacer las hallacas. Cuando empiece con eso de las hallacas, les grabo. Aquí tengo ya las verduras listas. Cebolla larga, cebolla redonda, pimentón. Y mi tablita ya tengo que acomodar la de Gustavo. Porque él también va a picar verduras. Y aquí está María Ángel. Que va a practicar números. ¿Me voy a traer un teléfono de esos de...? No, dime, dime que tienes un teléfono más bonito. Que viste uno, el color así. ¿Sabes qué? ¿Para que ya la escriba? No, mami. Escribe tú. ¿Ya tú sabes escribir solita? María Ángel ya tú sabes. A ver. Ahí, que son bien buenísimos. ¿Puedo hacer el año, no? Sí. ¿Puedo hacer bailar? ¿Puedo hacer que quede más o menos? A ver. ¿Puedo hacer bailar? ¿Puedo hacer bailar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.